Yo quisiera preguntarle cuál es el balance y el análisis que hace de lo que sucedió con el ZLN a ciertos errores. No quiero opinar sobre eso. Yo creo que ellos deben de hacer una reflexión profunda, una autocrítica sobre lo que hicieron en 30 años. No más que no nos echen la culpa a nosotros. Porque asuman ellos también su responsabilidad. Que no caigan en la autocomplacencia. Que hagan una autocrítica. Yo no me voy a meter en eso. Pero ellos deben de preguntarse por qué la pérdida del apoyo de los que antes simpatizaban con el movimiento. ¿A qué se debió? A persecución del Estado. Nosotros no hostigamos a nadie. Nosotros no reprimimos, no censuramos para nada. Ni cuestionamos. No nos metemos con el movimiento zapatista ni con otros movimientos. ¿Pero lo considera un movimiento alejado a lo que usted ha marcado? Ya lo planteé. Ellos tomaron una decisión de no apoyar la transformación, inclusive de cuestionarnos. Y está bien. Y vivimos en un país libre y democrático. No, cujonie 24f, cujonar eso. Cómo, cujonado la paz y mucho más angesaron. ¿Pero va a empresas. Y tú. Gracias.